Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este primer panel del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Es un gusto estar con ustedes y compartir las ponencias que tenemos para hoy en el Grupo A del Congreso. Se están desarrollando tres grupos simultáneamente. Vamos a presentar en este Grupo A del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, tres ponencias en el tema uno, en la línea uno, aporte de la ciencia abierta a los problemas globales y cinco ponencias sobre el tema dos, infraestructuras abiertas para la ciencia, datos, integración y convergencia. En este caso nos iniciaríamos con el tema aplicación de la realidad virtual en la industria y educación que nos presentan dos personas que se presentarán ellos solos. Pero vamos a seguir con siete ponencias más posteriormente. Cada persona tiene ocho minutos para su presentación. Les rogamos que respeten el tiempo para darle oportunidad a todos y las preguntas las pueden hacer en el chat, en los espacios que hay y las vamos a ir contestando al final para dar una idea general de lo que corresponda. Cristina Cabascango, ella va a exponer sobre la aplicación de la realidad virtual en la industria y la educación. Adelante, Cristina. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristina Cabascango. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me informan si la pueden ver. Todo bien, Cristina. Adelante. Todo bien. El tema en el que voy a exponer es el siguiente, que es aplicaciones de la realidad virtual en la industria. La agenda para hoy día es la siguiente. Primeramente, ¿qué es la realidad virtual? Datos importantes acerca de la realidad virtual. ¿Qué se necesita para crear estos ambientes de realidad virtual? Aplicaciones en el campo industrial, la metodología y al final las conclusiones. Primeramente, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual son ambientes en 3D, donde el usuario puede explorar e interactuar con objetos. Estos ambientes son creados o generados por computadoras y es necesario utilizar ciertos dispositivos como los headsets para poder visualizarlos. Algunos datos importantes acerca de la realidad virtual. Muchas industrias están haciendo uso de esta tecnología y se predice que para el 2025 el mercado de la realidad virtual crecerá en 87.97 billones. También la tecnología será más amigable para el usuario. Actualmente, estos dispositivos como los headsets pesan entre 550 y 700 gramos y al momento de usarlos causan cierta presión en la cabeza del usuario. Así que compañías que desarrollan estos dispositivos están trabajando para que estos dispositivos sean más fáciles y más cómodos de usar. También la tecnología de VIA será más accesible a algunas de las empresas que están haciendo uso de esta tecnología es la industria automotriz, la de salud, la educación, la de turismo. Y hay muchas maneras y noticias de cómo esta tecnología puede ser usada. ¿A qué se necesita para crear estos ambientes de realidad virtual? Se necesita de tres componentes. Primeramente es el VR Game Engine, que son motores de videojuegos de realidad virtual que permiten que el desarrollador pueda crear, también construir y también testear sus proyectos de VR. Como ejemplo, tenemos Unity, que es un open source software, que es decir que cualquiera puede usarlos totalmente gratuitos. Y esta plataforma ofrece como tutoriales y también ofrece que el usuario pueda acceder a modelos en 3D y puede importarlos en su proyecto. También se necesita de un virtual reality headset, que son como cascos, que se los coloca para poder visualizar estos panoramas en 360 grados. Estos dispositivos tienen sensores de movimiento que detectan el movimiento de los usuarios. También es necesario contar con un computador. Con un computador que tenga los requerimientos necesarios para estos proyectos. A continuación, algunas de las aplicaciones con realidad virtual. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto que va dirigido a la industria del metal, donde el objetivo es realizar tutoriales para que los empleados puedan familiarizarse con la maquinaria y también con ciertos procesos como los procesos de fundación de metal. Este proyecto tiene ciertos escenarios, como por ejemplo el de orientación, donde básicamente se trata de enseñar y que los empleados se familiaricen con los componentes de la maquinaria. También hay otro proyecto en el que estoy trabajando, que es el Dream Steam, que es más que todo se trata de enseñar algunas de las técnicas y métodos para que se está usando actualmente para poder restaurar los arrecifes de coral. Actualmente estos ecosistemas han sido dañados por muchos factores como la contaminación y también por la casa indiscriminada. Así que realidad virtual está siendo usada para poder crear estos escenarios y poder enseñar estos métodos y también para poder mostrar a la población la importancia de estos ecosistemas. La metodología usada para desarrollar estos proyectos es la siguiente. Primeramente la recorrección de información, en este caso es videos, documentos con personas que trabajan directamente en estos proyectos. A continuación es la implementación y desarrollo de los proyectos para que estos proyectos sean más realísticos, tienen que ser inmersivos, interactivos y también visualmente atractivos. Y al final tenemos lo que es la construcción y distribución de los proyectos. Hay plataformas como AdLab donde nos permiten compartir estos proyectos con otros usuarios. A continuación hablaré un poquito más acerca de lo que es la implementación y desarrollo de estos proyectos. Como ya mencioné, para que estos escenarios sean más realísticos, los ambientes tienen que ser inmersivos. Así que hay herramientas como es necesario agregar efectos de sonidos a los ambientes para que sean más realísticos. Unity es una plataforma que también ayuda con herramientas y también proporciona como formatos de audio. Para poder simular ciertos sonidos como presionar un botón o interactuar con ciertas herramientas. También tiene que ser interactivo. Para lograr esto, también igualmente Unity ofrece ciertas herramientas que permite simular sensaciones humanas como tocar, tomar o botar objetos. Es decir, que estos objetos reaccionen con la gravedad, como podemos observar en las fotografías. El usuario puede agarrar la herramienta y también puede interactuar con estos objetos en este mundo virtual. También para que estos escenarios sean más realísticos es necesario agregar ciertas herramientas como User Interface, Toolkit, que nos permite agregar objetos estáticos a estos ambientes, como por ejemplo paneles y botones, que nos ayudan para proveer instrucciones a los usuarios a los usuarios para que el proceso de aprendizaje es mucho mejor para los usuarios. Tenemos unas conclusiones en si la realidad virtual puede ser usada para entrenar a empleados, por ejemplo, en el correcto funcionamiento de la maquinaria y enseñarles que ellos puedan practicar ciertos procesos. Con el uso de la realidad virtual se puede exponer a estudiantes y empleados a una manera diferente de aprendizaje, es decir, más práctico. Se puede proveer una manera innovativa y diferente de aprender y también con el uso de esta tecnología se puede prevenir accidentes en el área de trabajo. Quiero agradecer a todos los organizadores por permitirnos y por ofrecer este espacio para mostrar cuál es nuestro aporte a la ciencia y tecnología. Muchas gracias. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Cristina, y gracias por respetar el tiempo. Ha sido bastante exacta. Vamos a continuar con la ponencia de David Cushing, titulada Afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Tiene ocho minutos, David, para exponer. Muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Puede abrir su cámara? Sí, sí, sí. No sé si me ven bien. Sí, ahí. La vemos bien. Perfecto. Lo ven bien, ¿verdad? Bueno, buenos días. Mi nombre es David Cushingoso. Pertenezco a la Universidad de Ruy Juan Carlos en Madrid. Estoy ahora mismo realizando un postdoc. Y mi trabajo consiste sobre todo en analizar datos de enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y aplicar diferentes tipos de métodos estadísticos, de machine learning para encontrar patrones clínicos, identificación de pacientes con alto riesgo y, bueno, algunas aplicaciones más. Hoy voy a presentar la ponencia de afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Esta sería la agenda de la presentación. Inicialmente voy a dar un contexto de las enfermedades no transmisibles, que las enfermedades no transmisibles representan actualmente un problema global de salud, económico, que está impactando gravemente a nuestras sociedades por el número alto de casos en los últimos años y décadas. Generalmente las enfermedades no transmisibles están causadas por diferentes factores, incluidos genéticos, fisiológicos y ambientales. Estos generalmente hay que decir que son prevenibles. Entre los factores ambientales principales podemos tener la falta de actividad física, las dietas poco saludables, el consumo indiscriminado de alcohol y tabaco y la obesidad, que incrementan la probabilidad de la aparición de estas enfermedades. Según la OMS, aproximadamente 41 millones de personas tienen estas enfermedades y entre las principales están las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y diabetes. Y en la transparencia pueden ver el número de muertes registradas según la OMS en el año 2016, 17.9 millones, 9, 3.9 y 1.6, que son bastante considerables. ¿Cómo abordamos el problema de las enfermedades no transmisibles? Pues con la identificación temprana, la intervención temprana, con ciertos tratamientos y sobre todo con la identificación de pacientes con alto riesgo de padecer estas enfermedades. En este escenario, la disponibilidad de crear modelos predictivos que nos ayuden en la toma de decisiones, que ayuden sobre todo en la toma de decisiones a clínicos y a investigadores en el área de salud, llegan a ser herramientas importantes para la identificación de pacientes de alto riesgo. Lo que permitiría a medio y a largo plazo, pues reducir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por estas enfermedades. Entonces, ¿cómo abordamos esta problemática? Pues existen muchos métodos, pero en los últimos años, generalmente Machine Learning está dando muy buenos resultados en múltiples dominios y en el área de salud, pues ha dado también un boom con muchas e innumerables aplicaciones. Y bueno, Machine Learning generalmente es un área de investigación que está encuadrada en el área de inteligencia artificial, que lo que hace es crear modelos a partir de datos, ¿vale? Y generalmente también la intervención de humanos para la validación de estos modelos, sobre todo en el área clínica, que la validación es muy importante por parte de los clínicos. ¿Cómo se vería un modelo de Machine Learning? Esto es un screenshot capturado de una de mis publicaciones, en el que nosotros nos basamos en datos generalmente, en un ejemplo sencillo, datos tabulares, donde tenemos distintos valores de features o variables. Tenemos, por ejemplo, edad, género, medicamentos que consumen, enfermedades que han padecido, ¿vale? Cada paciente tendría un vector en el que tiene asociado estas variables, ¿vale? Y lo que hacemos es pasárselo a algún algoritmo de Machine Learning para distintos propósitos. En este caso, en la presentación, en el slide actual, pues para identificar pacientes con distinto estado de salud, ¿vale? Así es como se vería, a grosso modo, el flujo de trabajo con un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? En Machine Learning existen múltiples métodos, generalmente categorizados como supervisados, no supervisados y de reinforcement, ¿vale? Los supervisados, generalmente tú le tienes que aportar una etiqueta para el entrenamiento, y los no supervisados, pues no necesariamente tienes que aportar una etiqueta. Y, bueno, ahí pueden ver muchas de las aplicaciones que existen en este tipo de métodos. Volviendo al tema de los datasets, que se me ha olvidado comentar, existen datasets públicos para la ciencia abierta. Aquí pongo tres de los repositorios donde se pueden encontrar varios datasets. Lucy generalmente tiene muchísimos datasets, alrededor de 622, y en el que tiene datasets de distinto propósito. Kaggle también ha adquirido bastante popularidad en los últimos años, donde data scientists, pues, generalmente hacen varias competiciones por proveer distintos métodos para generar altos, alto performance en tareas predictivas. QuantumStat está generalmente utilizado para aplicaciones de procesado de lenguaje natural. Y, bueno, ahora voy a presentar un ejemplo, una aplicación que realizamos en mi laboratorio de investigación, donde utilizamos un dataset público liberado por la universidad, perdón, el hospital de Esteno, donde ellos utilizaron mil pacientes, datos de mil pacientes adultos daneses con diabetes tipo 1, ¿vale? Y lo que hicieron es calcular el riesgo de padecer un evento cardiovascular en una ventana de 5 y 10 años, ¿vale? Para lo que utilizaron las variables que pueden ver ahí, dos variables demográficas, dos variables de estilo de vida y cinco variables clínicas, ¿vale? Como comento, estos pacientes son diabéticos tipo 1, ¿vale? Son pacientes adultos y estas son las variables que se utilizaron. Estas son un poco de estadísticas relacionadas con las variables que comento. Es importante la correlación, la pueden ver en la franja final, en la última columna de la tabla, ¿vale? Y, bueno, distinguir también dentro del análisis de datos. Es importante distinguir entre variables numéricas y categóricas, porque esto puede ser algo muy restrictivo en la aplicación de métodos de Machine Learning, donde deberá la selección de estos métodos no es tan simple, ¿vale? El workflow que establecimos dentro de nuestro trabajo es a partir de Road Data, que serían los datos iniciales crudos. Hicimos un análisis de Feature Engineering, luego un preprocesado. Hicimos análisis exploratorio. Luego, para el tema de nuestro... Dado que intentamos predecir el riesgo de enfermedad de un evento cardiovascular, este es un problema de regresión, ¿vale? Y nosotros establecimos un conjunto de training y test. El conjunto de training se utilizó para entrenar nuestros modelos predictivos y el conjunto de test para validarlos. Finalmente, hicimos la validación, como comento, y hicimos un análisis de las variables más importantes, que justo está relacionado con los factores de riesgo asociados a la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 1. Para la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning, utilizamos dos métodos, que serían SHAP y Accumulated Local Effects. Para el entrenamiento de los... Para el análisis de regresión, utilizamos varios métodos de Machine Learning, que podéis ver ahí, Decision Tree, KNN, Random Forest, MLP, y una regresión lineal. Para la identificación de factores de riesgo, también utilizamos técnicas de selección de características. En esta slide pueden ver cómo a partir de los datos de entrada podemos establecer cuáles características son más importantes para la evolución del riesgo cardiovascular. Como ven, la edad es uno de los factores más importantes y más relevantes, pero luego podemos ver también variables clínicas como Hb1c, la albuminuria, la LDL, ¿vale? Y, bueno, la duración de diabetes también. Perdón, David, el tiempo se le agota. Sí, estoy terminando. Les ruego respetar los ocho minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, voy terminando la presentación y la identificación de factores de riesgo. También lo hicimos con otros métodos de interpretabilidad, en que la edad, el systolic blood pressure, LDL, también nos resultaron como factores de riesgo importantes. Esto también lo aplicamos con otros métodos de interpretación que vienen a corroborar los hallazgos con los métodos anteriores. Esto sería un poco más de lo mismo con accumulated local effects que comenté antes, ¿vale? Y, bueno, voy pasando un poco a las conclusiones por el tema del tiempo, ¿vale? Estos serían los resultados del rendimiento predictivo que obtimos, que son bastante razonables, con un error de 0.17 en promedio. Un poco las conclusiones sería que los métodos dirigidos por datos permiten extraer conocimiento en un contexto clínico, permiten identificar factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles. Y los métodos también de machine learning tienen un rendimiento predictivo importante que puede ser aplicado a diferentes contextos y, sobre todo, clínicos. Finalmente, los datos abiertos nos permiten promover la investigación interdisciplinar, permitiendo que personas de distintos conocimientos contenga herramientas y expertise para el desarrollo de diferentes aplicaciones, concretamente clínicas. Bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Muy interesante su presentación. Lamentablemente no tenemos más tiempo disponible. Para dar espacio a la siguiente y última de este tema primera línea, le corresponde a Luis Adolfo Ortega Granados, y él nos va a hablar sobre ciencia abierta, diálogo de saberes e interdisciplina, la construcción de repositorios temáticos para la investigación e incidencia en México. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Sara. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Perfectamente. Nada más permítanme compartir mi pantalla completa. ¿Ahí se ve bien la presentación? Perfecto. Muchas gracias. Este, pues, inicio. Bueno, en primer lugar, realmente quisiera agradecer, realmente estoy muy contento, en serio, de eso me ha gustado compartir con tantas personas interesadas en la ciencia abierta. Realmente, tenemos poco, desde el ecosistema nacional de información, casi un año, de establecer como estos caminos, prácticamente, y poco a poco nos vamos encontrando con muchos esfuerzos de los cuales voy a hablar un momento. Pero bueno, precisamente un poco en la innovación se decía que hace un año se lanzaban las recomendaciones de UNESCO, ¿no? Y dos días después, nosotros lanzamos el foro de ciencia abierta y datos metropolitanos en Latinoamérica, que inauguró Guillermo Anjo de UNESCO Uruguay, ¿no? Entonces, pues, estas coincidencias aumentan las alegrías siempre, ¿no? También quiero aprovechar estos minutos para felicitar a todo el equipo organizador, y en particular a Francisco, que con mucha paciencia y realmente mucha gentileza, nos ha acompañado en el proceso de este primer congreso, el primero de muchos, así lo auguramos, ¿no? En muchos congresos ciberamericanos de ciencia abierta, sin duda, en un espacio que se convierte en una muestra de que ese movimiento cada día avanza y se posiciona en una lógica, sobre todo colectiva, ¿no? Lo cual es muy importante, y va caminando, no siempre de la mejor manera, ¿no? Y no siempre libre de obstáculos, y sobre eso prácticamente estaré hablando en esta presentación, sobre todo para compartirles la experiencia del Ecosistema Nacional de Información de Vivienda y Hábitat Sustentable, ¿no? Cuyo propósito prácticamente es construir y consolidar espacios comunes de conocimiento, donde los datos de investigación deriven en diálogos inter y transdisciplinarios, ¿no? Entonces prácticamente más que colocar un tema muy específico y ya en marcha, nosotros estamos dando un paso atrás para ver cómo estamos construyendo los datos, ¿no? Y eso nos deriva prácticamente en esta presentación que voy a colocar en seis momentos, uno prácticamente haciendo una presentación del objetivo prácticamente del proyecto, los esfuerzos prácticamente que hemos encontrado, los archipiélagos que ya hemos denominado de ciencia abierta, esos espacios comunes también para la ciencia abierta, el diálogo de saber es como uno de los principales retos de los que nos enfrentamos, y la inter y la transdisciplina, que aunque se dicen fácil, realmente cuestan mucho, mucho trabajo, sobre todo en términos de comprensión de lenguajes, ¿no? De lenguajes comunes, ¿no? Y sobre esto prácticamente, bueno, irán notando que sale mi beta antropológica, ¿no? En este sentido, ¿no? Prácticamente aquí, un poco les comento, el ecosistema de información y vivienda y hábitat sustentable se compone prácticamente, o se deriva, de un pronace, en México los programas nacionales, problemas nacionales estratégicos, ¿no? Específicamente de vivienda y hábitat sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que se están estableciendo desde CONACYT plataformas temáticas con el repositorio abierto muy específicas, cada uno con su propio tema, en este caso nosotros vivienda, pero hay también de salud, se está construyendo uno de agua, de toxicidades, etcétera, etcétera, de violencias estructurales, y cada uno compartirá estos datos que se vayan reconectando, ¿no? Ha habido grandes esfuerzos, efectivamente, desde CONACYT, desde el 2018, como aparecen, como ustedes lo pueden ver, estableciendo repositorios institucionales, ¿no? Lo cual fue un gran paso, y desde el gobierno también se implementó la política de transparencia del gobierno abierto, 2021-24, ¿no? cuyo propósito es prácticamente colocar datos abiertos que genera el gobierno en materia, en todas las materias. En este caso nosotros nos hemos propuesto colocar o hacer este match, este encuentro entre la ciencia abierta, efectivamente, pero también entre el gobierno abierto. Los datos que va generando el gobierno, llámese Sedatu, llámese Conavi, etcétera, que están vinculados con la temática específica de la vivienda y el hábitat sustentable, ¿no? Entonces, un poco ya lo mencionaban, nos vemos con grandes esfuerzos, con un archipiélago muy vasto, ¿no? De universidades públicas, privadas, ¿no? Universidad de Nueva Americana, la UNAM, sectores de gobierno, ya lo mencionaba, están impulsándose Sedatu, con un sitio que se llama SITU, tal cual S-I-T-U, ¿no? El SNIP, así, con, por sus siglas, ¿no? Y prácticamente eso nos ha derivado y nos ha colocado a nosotros como un, como en esta necesidad de colocar espacios para establecer estos diálogos con estos distintos actores, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido establecer como una especie de circuitos de ciencia abierta, ¿cómo conectamos? Es prácticamente, ese ha sido nuestro, en esa primera etapa, ese ha sido nuestro primer objetivo, ¿no? O el más, uno de los más importantes, claro, viene aparejado con ver plataformas específicas, es como una pedagogía que estamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo queremos compartir con, con quien nos, con quien nos vamos presentando, ¿no? Entonces, vemos la importancia de establecer estos circuitos y convertirnos como una especie de engranaje entre todos estos actores, tanto gobierno y ciencia abierta. Y para ello hemos establecido distintos espacios, ¿no? El foro permanente de ciencia abierta y retos metropolitanos, que ya lo comentaba, ¿no? Donde se han presentado, están en YouTube los diálogos, estas mesas, donde hemos tenido invitados desde la academia, especialistas en datos, organizaciones civiles, servidores públicos, y todos bajo una lógica y desde un enfoque de gobernanza, es decir, que entre todas y todos podamos establecer estos diálogos, ¿no? Ese es por un lado. Otro espacio también se ha convertido, como lo mencionaba, los proyectos nacionales de investigación e incidencia, que derivan de estos PRONACES que mencionaba. Actualmente están funcionando 11, que cubren prácticamente con presencia a nivel nacional, son grupos muy vastos, estaremos hablando de cerca de 200 investigadores, ¿no? Nacionales, más sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, eso prácticamente ya, la idea es que la producción que ellos tengan, o que ellos vayan generando de información de datos, se vaya colocando también en el ecosistema para que esté en libre acceso a todas aquellas personas interesadas, ¿no? Recientemente tuvimos, en la finales de octubre, los 26 al 28 de octubre, tuvimos el quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana, donde también el ecosistema, este, tuvo presencia, colocando este tema de datos abiertos y ciencia abierta como un elemento importante, ¿no? Este evidentemente no ha sido fácil, no ha sido un esfuerzo individual de nosotros como ecosistema, sino ha implicado en cierto sentido mucho el acercamiento con personas estratégicas, ¿no? Como Remeri, Red Mexicana de Repositorios, Secretaría de la Función Pública, Sedato, como lo mencionaba, pero también no nada más nacionales o federales, sino también locales como el IEG, el Instituto de Información, no tengo aquí, de Información Estadística y Geográfica, prácticamente del estado de Jalisco, donde no estamos, desde donde opera el ecosistema nacional de información. Entonces, para ir cerrando, esto nos ha colocado como en un elemento donde el diálogo de saberes, que se dice fácil como lo decía, nos ha colocado en varias encrucijadas y se convierten muchas veces en barreras, en barreras que nos impiden generar estos diálogos, ¿no? ¿Cómo desarrollamos estos diálogos frente a barreras como la desconfianza, el desconocimiento de procesos y sobre todo de esos principios internacionales como Fair Care Trust? ¿Datos para qué? Muchas veces nos hemos encontrado con investigadores que prácticamente son renuentes a compartirles los datos de investigación, ¿no? Pero también entendemos que existen estos elementos que nos impiden generar estos diálogos, ¿no? Entonces, aquí otro elemento que nos importa mucho es dotar de sentido el diálogo de saberes con prácticas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, impulsar de manera mucho más fuerte entre los investigadores, porque no existe como tal, por lo menos en ciencias sociales, el plan de gestión de datos, ¿no? Entonces, que consideramos que no solamente el plan de gestión se convierte como un elemento que articula, sino también como un espacio mismo, el espacio mismo donde estos encuentros inter y transdisciplinarios se pueden desarrollar, ¿no? Y de esta manera un poco de conclusión, la inter y la transdisciplina, pues, se ha convertido, lo que nos interesa es convertir o transitar desde un archipiélago de voces a sonidos corales, ¿no? En donde todos tengamos nuestros propios ritmos funcionando a nuestras maneras, pero siempre en sintonía, promoviendo la cultura de la ciencia abierta, ¿no? Y esto implica bastantes desafíos todavía, y que lo dejo más bien aquí como preguntas, más que conclusiones, como preguntas abiertas a toda la comunidad, ¿cómo hablar de ciencia abierta y sus lenguajes comunes? ¿Qué datos abrimos? Que eso es un poco, ya está un poco mencionado, ¿no? Plataformas pertinentes, ¿cómo vinculamos lo cual y lo cuanti en la construcción de información? Y bueno, eso nos ha llevado, y con esto cerraría, a construir metodologías de co-creación y de comunicación, como el Safari de datos abiertos, que tuvimos como fue parte del foro de ciencia abierta, y que realmente nos ha implicado un reto de un trabajo de prácticamente seis meses, ¿no? Donde implicó ponerse, desde ponerse de acuerdo, cómo preguntamos, cómo articulamos lo cual y lo cuanti, desde qué posicionamientos, qué cuestiones teóricas, cómo vinculamos a la ciudadanía, cómo nos ponemos en horizontalidad y en inclusión. Entonces eso ha sido un desafío muy grande, muy muy grande, que aún está en proceso. Le voy a dejar aquí en el chat el enlace a ese video, por si gustan verlo, y con esto cerraría. Les agradezco mucho su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Adolfo. Muy interesante su exposición. Y vamos a continuar con la línea 2, infraestructuras abiertas, con la exposición de Juan Sebastián González Zanabria, que se titula Integración de herramientas para la evaluación de indicadores de publicaciones científicas. Adelante. Pues gracias, Saray. Buenas. Buen día para todos. Entonces, como ya mencionaron, pues lo que voy a presentar es el trabajo realizado a nivel del grupo de investigación en conjunto con la parte de mi tesis doctoral, que es integración de herramientas para la evaluación de indicadores de publicaciones científicas. En ese sentido, pues dentro de la agenda planteada está como unos aspectos básicos de identificación del problema, los objetivos que se trazaron para esta integración de arquitectura, la metodología, resultados y conclusiones pues parciales sobre lo que se ha desarrollado hasta el momento. Como identificación del problema, pues se tiene que actualmente los diversos sistemas que se utilizan, tomando como caso el ejemplo de medición de la ciencia a nivel de Colombia, a nivel de categorización de grupos, de publicaciones científicas y de investigadores, pues se han encontrado diversas dificultades, particularmente pues a nivel de estudios preliminares que se han desarrollado. no hay una correcta integración o disponibilidad de las referencias utilizadas en los artículos publicados, es decir, no hay una correcta gestión de las plataformas de gestión editorial. No se están aprovechando los datos que se hacen en la gestión editorial para saber tiempos de respuesta, para saber endogamia que se pueda llegar a presentar, diversidad de autores, entre otros elementos. Asimismo, pues no se brinda un reconocimiento a los investigadores particularmente no hay manera de hacer trazabilidad de las citas reales. Entonces, esto pues particularmente se ve cuando ya los modelos de medición de la ciencia involucran la parte de citación impacto de las citas. Entonces, allí se encontró que efectivamente no es que los trabajos no sean citados, sino que no se está citando de la mejor manera. Y pues la dificultad que se tiene al momento de perder visibilidad del trabajo. Respecto a los objetivos planteados, pues básicamente como primera parte se pretende realizar una integración de diferentes elementos o aplicaciones que ya existen. Entonces, lo que se plantea es el desarrollo de un aplicativo que integre estas herramientas para poder evaluar los indicadores de las publicaciones científicas. Esta plataforma, pues básicamente lo que se pretendió a través de sus objetivos específicos es llegar a establecer cuáles serían las mejores herramientas integral que la mayoría son libres salvo contadas excepciones pero que igual tienen su aspecto o su parte libre que permite esa integración. Definir esas reglas de evaluación, vincular métricas alternativas y otros elementos que puedan llegar a complementar la medición de la ciencia. Generar indicadores bibliométricos para la revista particularmente y el diseño como tal de la arquitectura. Para la metodología se plantea una conceptualización que fue como búsqueda de todas estas plataformas que existieran para poder determinar cuál fuera la mejor el diseño de la evaluación o de la arquitectura como tal una implementación y un proceso de comunicación para ese intercambio con las personas con los usuarios finales editores investigadores y demás para poder ir realimentando esta plataforma que es en la etapa que nos encontramos actualmente. Como resultados entonces se plantea una arquitectura parcial está enfocada inicialmente en lo correspondiente a medición netamente de publicaciones científicas ya se van a ir incorporando otros elementos que tienen que ver netamente a nivel de investigador o a nivel de grupos de investigador e instituciones. Entonces así se plantean algunas herramientas o lenguajes de programación bases de datos libres y algunas netamente que tienen que ver con gestión editorial como la parte de OJS bueno acá vemos la integración de respuesta mediante protocolos abiertos de intercambio de datos abiertos particularmente como ahí la generación de archivos JSON la parte de integración con métricas alternativas como lo son Almetric y Plumex la disposición o la integración con la parte de si bien DOI es un servicio de pago si Crossref tiene sus bases de datos abiertas y SendGrid que es un servicio de posicionamiento de ubicación geoespacial mucho más precisa y mucho que permite como un análisis geográfico de la información allí pues básicamente lo que se obtuvo fue una plataforma que es la que vemos allí algunos pantallazos ya al final les voy a suministrar lo correspondiente al enlace para que puedan acceder al mismo donde pues se hacen el análisis de las referencias con base en la información suministrada se llegan a establecer posibles indicadores particularmente en este momento a nivel de revista de cómo es el comportamiento citacional a quienes estamos citando y quién nos está citando a nivel más detallado no solamente determinar el país sino a cada uno de los países en la parte derecha vemos cómo es el comportamiento de las citas de las instituciones y algunas métricas adicionales que consideramos pertinentes incluir que tienen que ver con cómo es el comportamiento de citación entre dos revistas esto particularmente se incorporó en caso de Colombia al el ministerio incluir el índice H como un factor de categorización de las revistas entonces qué pasó que se empezaron a encontrar algunos comportamientos irregulares de citación entre diferentes revistas en el famoso yo me cito tú me citas entonces pues teniendo en cuenta que estos son datos que se encuentran abiertos se hizo un desarrollo donde se llegue a evaluar mediante dos revistas qué tanto se están citando para ver si efectivamente existe una irregularidad entre las mismas la integración de métricas alternativas entonces poder darle al usuario en un solo en una sola plataforma toda la información correspondiente como su comportamiento a nivel de redes sociales a nivel de redes académicas entre otros elementos con las alternativas y las APIs que ya disponen algunas plataformas logrando así pues permitir conocer un estado actual de cada uno de los trabajos y del comportamiento de las revistas brindar como esas herramientas necesarias que empiecen a utilizarse por parte de los sectores editoriales algunas dificultades que se encontraron es que no existe la información plenamente asociada o plenamente trazable entonces pues allí se sugiere la utilización de utilizar identificadores persistentes particularmente pues DOI u otros que no son netamente de pago entonces como que si integrar esta información con el fin de dar una mayor trazabilidad a la información el diseño de una arquitectura escalable y totalmente abierta gratuita en este momento inclusive la plataforma que nosotros elaboramos es de uso libre y está presta a recibir mejoras precisamente con ese intercambio de comunicación que se propone en la ciencia abierta y el aprovechamiento de los datos que existen a nivel de investigación para generar iniciativas que propensan por esto entonces acá está el QR de la plataforma por quienes quieran ingresar o si no la url journal-stats.com es la url en nuestro portal para recibir toda la información correspondiente eso sería todo muchas gracias pues a los organizadores al evento muchísimas gracias juan sebastián muy interesante su exposición sobre todo porque nos corresponde directamente nos toca a la tindex y yo espero que en un futuro cercano podamos aplicar estos indicadores a la revista a la colección de revistas así es que seguimos en contacto muchas gracias vamos a pasar a la siguiente ponencia titulada infraestructuras abiertas en acción data site and ORCID de Gabriela Mejía y compañeras van a exponer las tres que están aquí presentes adelante Paloma o Ana Muchísimas gracias por la presentación bueno buenos días buenas tardes a todos en función de en qué parte del mundo estéis vamos a hablar sobre infraestructuras abiertas en el caso data site y ORCID que como saben son plataformas de aspecto comunitario y presentaremos mi compañera Ana y Verónica y agradecemos mucho a Gabi toda la gestión que ha hecho próximo en primer lugar comentarles cuál es el papel que juegan los identificadores persistentes dentro de la ciencia abierta y si tomamos la taxonomía de Foster que se presentó con respecto a toda esta estructura dentro de la ciencia abierta vemos que los identificadores persistentes forman parte de la infraestructura abierta que es lo que nos compete ahora mismo próximo en ese caso cómo actúan los identificadores persistentes aquí hemos puesto tres esquemas que son de identificadores persistentes abiertos ORCID ID para identificar las personas DOI para identificar objetos y ROR para identificar instituciones y al final lo que hacen es establecer una base de confianza con ciertos metadatos asociados que son legibles por máquinas y están estructurados y sobre todo una importancia principal de cómo se otorga esa existencia es el hecho de que haya una organización por detrás que se ocupe de que estos identificadores sean resolubles próximo y bueno dentro de la ciencia el papel principal de los identificadores persistentes es hacer la ciencia más abierta y más interconectada y sobre todo que todas esas informaciones a través de los metadatos puedan interoperar entre un sistema y otro como pueden ver en este gráfico aquí en el cual se conectan conjuntos de datos software publicaciones organizaciones agentes de financiación becas o proyectos y los propios investigadores o contribuidores próximo paso la palabra a mi compañera Vero muchas gracias Paloma así que con eso ahorita tenemos nuestra propuesta conjunta de Orchid y Datasite donde obviamente buscamos una organización sin fines de lucro gratuito para todos los investigadores con infraestructura abierta identificando y persistiendo y gobernadores para la comunidad sostenible y global la siguiente los PIDs pueden ser considerados como los pilares del ecosistema de investigación porque ayudan a identificar personas a través por ejemplo de los Orchid IDs obras a través de Dois de Datasite para conjuntos de datos y otros resultados de investigación organizaciones a través de Roar IDs los metadatos asociados ayudan a mejorar la comprensión del proceso de investigación mencionamos estos PIDs en particular porque ofrecen metadatos abiertos es decir que los metadatos son libres de acceso para la comunidad los PIDs y sus metadatos son esenciales para implementar los principios FAIR es decir hacer los datos de investigación fáciles de encontrar accesibles interoperables y reutilizables Siguiente por fa y perdón y ya con esto paso a Ana Gracias bueno sabemos que la ciencia es incremental global y de ahí la importancia del uso de estos identificadores persistentes o PIDs abiertos en este gráfico podemos observar el ciclo virtuoso que estos PIDs nos van a ayudar a generar intercontactando a las personas a sus organizaciones a estos con sus financiamientos y a estos también con sus contribuciones puede ser su producción actividades y más podemos hablar de datasets marcas patentes software etcétera sus actividades van a estar con interconectadas y van a ser interoperables de ahí la importancia de que estos PIDs sean abiertos en este ciclo virtuoso va a haber una sincronización también de datos que va a beneficiar a todos estos actores dentro de esta infraestructura abierta y vemos aquí también los investigadores van a ser vinculados por medio de estos PIDs a sus organizaciones también van a estar interoperando con esos tres diferentes sectores que van a estar siempre presentes en la vida de un investigador así como su afiliación las editoriales que van a solicitar el ORCID ID de los investigadores para poder conectarlos a identificarlos de manera correcta y las entidades de financiamiento que también la idea es que soliciten el ORCID ID prepopulen sus propuestas sus solicitudes de financiamiento y así eviten el retrabajamiento bajo de los investigadores y por último este auto-update es la manera más sencilla en cómo un investigador va a tener alimentado su registro ORCID por eso es importante que en el momento de que vayan a hacer de que vayan a enviar su aplicación a cualquier editorial antes de submitir su artículo lleven el ORCID ID en los metadatos para que después organizaciones que se encargan de la asignación del DOI o el DOI van a poder encontrar el ORCID ID correspondiente y automáticamente incluirlo en su registro ORCID con la previa autorización del investigador nada más tiene que autorizarlo una vez para que las posteriores puedan llegar automáticamente a su registro ORCID DataSite y ORCID llevan muchos años colaborando la cooperación se formalizó en proyectos como Odin para facilitar la interoperabilidad entre PIDs datos y personas Thor que posibilitó la funcionalidad de auto-update entre ORCID DataSite y Crossref y el proyecto Freya que permitió la creación del PID Graph una red de entidades de investigación construida a través de PIDs y sus metadatos y su interfaz de usuario DataSite Commons y bueno entonces los invitamos a participar en el PID Forum que es un foro de comunidad de interesados en los PIDs allí encontrarán información de eventos publicaciones discusiones y más y también hay canales en español como en otros idiomas y bueno ya a manera de conclusión solo reiterar la importancia de la adopción de estos identificadores persistentes abiertos de los que hemos estado hablando también el uso de estos PIDs como una vía de ahorro de tiempo y recursos en general como tiempo dinero el uso de PIDs para mejorar las prácticas de la ciencia abierta esto también va a apoyar a que se mejore la calidad de los metadatos y sobre todo para todos aquellos investigadores que están utilizando estos identificadores persistentes van a poder mejorar la identidad digital para poder causar mayor impacto y tener una mayor visibilidad muchas gracias muchísimas gracias a este grupo abundante e interesante su trabajo vamos a pasar a la siguiente ponencia que es del señor Wilson Colmenares y se titula cultura de datos abiertos enlazados en los estudios editoriales en Colombia adelante Wilson muchas gracias buenos días estoy compartiendo pantalla para que por favor me confirmen si se ve bien bueno inicialmente de parte del observatorio editorial colombiano del instituto cari cuervo agradecemos a las diferentes instituciones que organizan este evento y pues agradecemos a los asistentes que están interesados por escuchar estos resultados este trabajo es presentado los resultados son elaborados por Pablo Estrada Wilson Colmenares quienes ahora les habla y vamos a presentar los resultados de los avances del proyecto pues que tiene un nombre general que es observatorio editorial colombiano pero una de las partes en las cuales estamos trabajando que es la cultura de datos abiertos enlazados específicamente en los estudios editoriales en Colombia bueno voy a iniciar bueno la idea acá es poder compartir rápidamente en estos minutos el problema que nos estamos planteando la justificación el objetivo específico para esta parte del proyecto la metodología y pues un epílogo de cierre perdón perdón un segundo perdón un segundo ¿qué pasó acá? perdón un segundo ¿pero iba bien? sí pero me di cuenta que se quedó una imagen ya listo ya está bien por favor me confirman nuevamente está la presentación ¿verdad? se ve bien listo entonces bueno inicialmente el problema nos planteamos como problema la ausencia de una cultura de datos abiertos enlazados en los estudios y las prácticas editoriales en Colombia es importante tener en cuenta estos dos partes una cosa son los estudios de la edición en el país y otra cosa son las prácticas que lo entendemos como el sector productivo y pues ese problema es causado el origen está en un desconocimiento de la teoría y la técnica hablando a nivel general de edición y de la producción de datos para la misma poca investigación falta de políticas y procesos carencia de estándares poca capacidad instalada y falta de inversión y sostenibilidad en los proyectos de investigación esto genera las consecuencias son una pérdida de soberanía especialmente en el control de los datos pérdida de confianza y credibilidad reprocesos detrimento patrimonial incertidumbre en la toma de decisiones y desarticulación institucional específicamente vemos que la mayoría de sistemas en el caso colombiano tienen problemas relacionados de sistemas de información tienen problemas relacionados específicamente con que no permiten reutilizar los datos no garantizan la integridad de los datos no cumplen estándares generan reprocesos están muy desarticulados y por último generan un detrimento económico para el país ya en la justificación saliendo del problema es importante tener en cuenta lo siguiente y es que pensamos que hablar de una cultura de datos abiertos debe surgir en un porqué y para qué y cómo investigar el universo editorial colombiano el universo editorial colombiano está integrado por diferentes tipos de actores autores editores libreros editoriales imprentas y otros tipos de elementos como catálogos colecciones libros revistas y demás elementos todo esto tiene una interacción y esa interacción tiene diferentes tipos de manifestaciones específicamente por ejemplo los datos y las estadísticas el sector editorial produce datos bibliográficos comerciales y estadísticos representados por ejemplo en datos alfabéticos y datos numéricos conocidos como que todos sabemos título autor y que hemos venido conversando en esta parte del panel ahí hemos identificado unos productores de datos y estadísticas en el caso colombiano por ejemplo tenemos aquí en esta imagen las editoriales las librerías las agencias las diferentes agencias las bibliotecas la cámara colombiana del libro entidades oficiales asociaciones por ejemplo en el caso colombiano el DAN el ADIAN el CERLAC y entidades privadas como productores de datos y estadísticas como objetivo hemos planteado que hace falta queremos promover una cultura de datos abiertos enlazados en los estudios y las prácticas editoriales de Colombia mediante el diseño y la implementación de un sistema de información que incorpore por una parte un modelo conceptual semántico web estándares lineamientos y procesos de producción y publicación periódica comparable accesible interoperable y utilizable de datos y estadísticas editoriales para que para la verificación el seguimiento y el análisis del conocimiento la contribución y la profesionalización y la generación de recomendaciones para el sector editorial colombiano en esta medida pensamos que un primer momento importante es la cultura de datos abiertos enlazados si no hay una cultura es muy difícil lograr avanzar en esta con este objetivo entonces esta cultura la entendemos en dos momentos importantes vinculada con la gobernanza de datos abiertos en esta parte incluimos la importancia de un marco normativo de un conjunto de integrantes de la transparencia en esos procesos en un acceso abierto a esos datos a esos resultados colaboración y co-creación consentimiento y protección de datos incentivos disposición de recursos y monitoreo esto generaría un valor agregado para el país hablando específicamente en el sector editorial un valor social que involucraría mayor participación ciudadana en el sector editorial mayor focalización de las políticas públicas por ejemplo del sector cultura en el sector editorial específicamente valor económico de los datos por ejemplo mayor innovación en las editoriales y los diferentes actores que integran el sector y focalización del mercado para el caso de la parte del sector que es comercial específicamente hablamos en la metodología de que este proyecto ha tenido unos desarrollos importantes en la implementación en la construcción de un marco conceptual de un diseño conceptual del observatorio una formulación de una metodología un diseño de unos sistemas y una administración de los mismos creemos que es importante y así lo hemos venido trabajando en las características de unos datos que sean primarios completos oportunos accesibles procesables por máquina no discriminatorios no perpetuarios que sean libres este es el modelo conceptual que hemos venido trabajando especialmente para la producción de estadísticas ya hemos desarrollado una primera caracterización del sector editorial independiente colombiano y el modelo que buscamos es lograr la producción de estadísticas a partir de una comprensión del sector editorial para lograr generar unos balances alimentados de indicadores y de índices que permitan verificar hacer seguimiento y análisis al sector editorial colombiano específicamente ya luego de pensar el modelo es importante integrar estos lineamientos y estándares que si hablamos de datos abiertos enlazados tenemos que pensar en un marco de referencia como RDF que nos permite generar realmente esos datos enlazados a través de una estructura ontológica web y que esa estructura permita estructurar esos datos describirlos y enlazarlos e integrarnos principios que nos permitan encontrar hacerlos accesibles hacerlos interoperables y reutilizables para que el sector editorial avance y entre los otros lineamientos importantes identificamos cuatro que son los lineamientos vinculados a estándares de estructura en ese podemos en un caso mencionar ONIX como un estándar importante para la producción de datos comerciales del sector editorial un segundo estándar vinculado con la descripción un tercer estándar vinculado con el valor la agregación de esos datos de valor sobre todo temáticos a partir de vocabularios y por último un formato un estándar de intercambio ya para cerrar el sistema está estructurado en cuatro subsistemas y estamos trabajando tres softwares específicamente el software vivo que nos permite generar esa ontología esa integración en los datos basados en RDF los estudios editoriales todos los productos de investigación en Sotero y por último estamos generando un repositorio de datos en Cercano ya para cerrar decirles como epílogo que se habla mucho de la cadena del libro del ecosistema del libro en diferentes países pero creemos que la cultura de datos abiertos y enlazados favorece la configuración de un ecosistema de información editorial en Colombia muchas gracias muchísimas gracias y de nuevo gracias por respetar el tiempo tan restringido que tenemos lamentablemente porque ahorita a las 11 tenemos una de las conferencias magistrales y aprovecho para hacer campaña para que no se la pierdan por parte de la doctora Eva Méndez de la Universidad Carlos III de Madrid vamos a pasar a la penúltima ponencia titulada contribución del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología a la Promoción del Acceso Abierto y la Ciencia Abierta Análisis de sus Infraestructuras la ponencia es de Felipe Freitas y va a exponer Washington II que lo tenemos aquí con nosotros adelante Washington muchas gracias perdón te lo puedo hacer en portuñol no hay problema ok tranquilo muchas gracias solo te pido que despacito para que todos entendamos voy a hacerlo despacio entonces voy voy iniciar la presentación de mi pantalla yo creo que ya están viendo voy a iniciar perfecto puedes intenta con F5 a ver si se te pone en pantalla en modo presentación ok no está no está ya apareciendo si si ya ya la tenemos ya la tenemos está proyectada pero intenta presionando F5 en el teclado y si no pues nada arranca está bien así cierto entonces este es un trabajo de Felipe Campos Priscila Sena yo mismo y Bianca Amaro y Rafael Villas Boas entonces ¿qué es IBICT? IBICT es un instituto de investigación en Brasil que es vinculado al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovaciones y tiene comisión la producción socialización e integración del conocimiento científico e tecnológico entonces IBICT tiene una larga tradición y la difusión del acceso abierto empieza en 2005 con un manifesto al acceso abierto a nivel nacional y después tuve una serie de acciones principalmente creando infraestructuras y también auxiliando las organizaciones a nivel nacional en la construcción de repositorios de publicaciones científicas y también haciendo una promoviendo una conferencia lusófona ahora lusófona pero en el principio luso-brasileña de acceso abierto y que fue fue también convertida en acceso a la ciencia abierta entonces hoy esta conferencia se llama conferencia lusófona de ciencia abierta también apoyamos las instituciones a la construcción de revistas científicas de acceso abierto con el uso de software open journal systems después lanzamos en 2002 la biblioteca digital brasileña de testes y disertaciones la BDTD que también hoy es un importante servicio que tenemos para la comunidad tenemos también en 2007 el lanzamiento del portal brasileño de publicaciones de datos científicos en acceso abierto o ASISBR y que hoy agrega no solo las publicaciones como el nombre el propio nombre dice más también los datos de investigación que ya hacemos la agregación o ASIS tiene hoy más de 4 millones de objetos científicos en acceso abierto que están disponibles en este portal después tenemos también nuestro repositorio institucional que es de DICT que fue lanzado en 2013 tenemos además el directorio de políticas científicas editoriales de las revistas científicas brasileñas el DIA DORIN que fue lanzado en 2013 tenemos el repositorio común brasileño de publicaciones científicas creado en 2017 y también la red de brasileñas la brasileña de servicios de preservación digital la red norteamericana entonces tenemos ya en 2015 un manifesto también para la expansión de acceso abierto a la ciencia aberta y ciencia ciudadana y entonces también tuvimos una serie de acciones y parcerías con algunos socios a nivel nacional como la la promoción de creación la promoción para creación de acciones para creación de repositorios de datos de investigación que fue un consorcio entre RNP y BICT y CNPQ que es la principal agencia de financiación a nivel nacional y también tuvimos la participación en el quinto plan nacional de acción en gobierno abierto o EP con mecanismos para promoción de nuevos mecanismos de evaluación de la ciencia porque pensamos que un gran entrave del avance de la ciencia abierta en Brasil y el mecanismo de evaluación que tenemos para la ciencia que precisa ser cambiado y tenemos otras infraestructuras interesantes en este sentido como nuestro CRIS nacional que está en construcción el BR CRIS o los repositorios de datos de investigación de CNPQ que fue también creado con apoyo de BICT que se llama Lattice Data el servidor de PEPPINTS que fue creado en parcería con la asociación de editores científicos en Brasil ABEC llamado EMERI Emerging Research Information para finalizar tenemos también ahora vamos a lanzar un portal para editores de revistas científicas y también un directorio de revistas científicas brasileño más completo y con algunos indicadores de avaliación de estas revistas estos dos servicios serán lanzados en principio del próximo año sus nombres son Manuel Zon y Miguelín son dos personajes de la literatura brasileña de Mara Rosa y eso va a estar en breve detallado en otras ponencias porque queremos divulgarlos dos servicios muy importantes para nosotros en contexto nacional bien esto era lo que quería presentar ahora solo algunas requerencias espero no ter pasado de tiempo que habían reservado muchas gracias nuevamente muchísimas gracias gracias Washington segundo vamos a pasar a la última presentación la última ponencia de Luis Álvarez Azcárraga titulada conectar las investigaciones en humanidades ciencias sociales de México con recursos abiertos de Wikimedia Wikidata y Wikipedia un interesante tema para la ciencia abierta le damos la palabra a Luis adelante hola Luis puedes encender tu cámara y abrir tu micrófono se está cargando la presentación parece que hay un poco de lentitud en la internet ya ya aparece la presentación adelante por si acaso Luis no te estamos escuchando no aún no te escuchamos vemos que está tu micrófono abierto pero no te estamos escuchando hola me escuchan ahí adelante me escuchan ahí le escuchamos sí me escuchan ahí sí le escuchamos adelante hola me escuchan sí le escuchamos sí le escuchamos bien me escuchan probablemente él no nos escucha pero nosotros sí le escuchamos este si los lees ojalá nos lea vale bueno puede empezar yo yo Parece que hay problemas. Habíamos visto bien tu pantalla, Luis, y te escuchamos bien. A ver si hace la prueba otra vez. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, dejar sus preguntas en el chat para los expositores, indicando a quién va dirigido su pregunta. Tal vez, Francisco, tenemos una pregunta en el chat y podríamos aprovechar el rato mientras Luis se conecta para resolverla, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, la pregunta va dirigida a Washington II, en su exposición anterior. Y dice, ¿en qué consistieron los kits tecnológicos y qué impacto tuvieron en el desarrollo de la política? Bien, gracias por la pregunta. Nosotros distribuimos algunas computadoras un poco más potentes con la instalación del DSpace y OJS. Y también ofrecemos entrenamiento y oficinas con estos participantes de este proyecto. Y después, hicimos también estas oficinas, no solo con los que recibieron los kits tecnológicos, pero también con otras instituciones interesadas en implementar repositorios de publicaciones y revistas científicas. Y fue un gran impulso el acceso abierto a aquel tiempo en Brasil. Y hoy tenemos más de 100 repositorios de publicaciones instaladas en Brasil. Estamos creciendo y estamos ahora haciendo algo similar con los repositorios de datos de investigación. Pero como la realidad tecnológica hoy es distinta de 2015, estamos más que transferiendo infraestructuras, estamos transferiendo conocimiento y haciendo oficinas para impulsionar la creación de una red de repositorios de datos de investigación también, además de las publicaciones científicas. Muy bien, muchas gracias. Luis Álvarez, parece que tuvo problemas, pero tienes su mano levantada. Adelante, Luis. Luis Álvarez. Hay otra pregunta. Dice para la ponencia 2. Supongo que es la ponencia 95. ¿Será ahí cierto? Sí, afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Sí, dice una pregunta. ¿Qué método usado? Uno de los que mencionó fue DecisionTree. Para el análisis de datos, arrojó mejores resultados de precisión para la predicción. Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero está en el chat. Si la ponencia 95 podría responder. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, propusimos varios métodos entre los cuales fueron lineales y no lineales, pero dado que teníamos comúnmente datos categóricos y numéricos, los métodos basados en árboles, en este caso DecisionTree y Random Forest, mejoraron mucho las prestaciones en la regresión. Gracias, David. Luis Álvarez necesita que le autoricen el sonido porque... Ya está. Ya, ok. Luis, ¿puedes abrir el micrófono? Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante. Chamos. Gracias. No sé si pueda presentar rápidamente mi pantalla. Si quieres, yo te la presento. ¿Está bien? Sí, por favor. Ya, es la presentación 101, ¿cierto? Cierto. Ya. Entonces, dame un segundo y ya la presento. El título voy a repasar, es Conectar las investigaciones en Humanidades, Ciencias Sociales de México con recursos abiertos de Wikimedia, Wikidata y Wikipedia. Así es. Tal vez podrías ir notando un poco antes para avanzar. Claro, el objetivo de este proyecto es realizar un análisis de las revistas de acceso abierto en México que estén enlazadas a Wikidata para que interactúen entre sí con otros sistemas de conocimiento y generar un repositorio, digamos, un repositorio alternativo a los repositorios convencionales que existen en la ciencia abierta. ¿Le pueden pasar a la tercera diapositiva, por favor? El índice, bueno, los temas a tratar son, bueno, plantear el tema, el terreno, los elementos que voy a considerar, que son Wikidata y las revistas de acceso abierto. La metodología es el muestreo, es un análisis mixto, tipo cualitativo y cuantitativo. Me mostraré las herramientas, el resultado y unas breves conclusiones. Entonces, primero, la siguiente, por favor. Existen, como hemos visto hasta ahora, diversos índices de revistas académicas y científicas que están en acceso abierto. La idea del proyecto es generar un índice general, un índice general de revistas mexicanas y o latinoamericanas de acceso abierto que no tenga los problemas de, digamos, de los requisitos específicos que forman, que tienen algunos índices para poder indicar estas revistas abiertas. La propuesta es, a través de Wikidata, bueno, primero ver en Wikidata actualmente qué hay y cómo poder utilizar este proyecto de forma alternativa, ¿no? La siguiente, por favor. Wikidata, rápidamente, es una base de datos abierta y colaborativa que colecciona elementos de forma estructurada de cualquier índole. No es un índice específico o temático, sino es generalista. Pero, a través de distintos acercamientos y análisis, la siguiente, por favor, se pueden conectar elementos con otros al ser una web semántica, utilizar la web semántica y poder obtener datos a partir de ellos. Y este es el ejemplo de un elemento que existe ya en Wikidata. La que sigue, ¿cómo podemos encontrar elementos en Wikidata? Pues a través de un servicio que tiene, que es un servicio de búsquedas, el Wikidata Query Service. Y, bueno, esto es lo que se usó para encontrar qué revistas académicas, la que sigue, hay actualmente en Wikidata y cómo se pueden utilizar para generar estos repositorios. Entonces, el muestreo que se seleccionó fue el siguiente, ¿no? Se tomaron en cuenta las revistas científicas académicas mexicanas que estuvieran en acceso abierto. Y, bueno, se usó Wikidata, el sistema que ya les comenté, Wikidata Query Service, y se visualizaron los datos en Wikipedia en español con una herramienta que se llama Listeria Bot, que puede generar listas, tablas en Wikipedia a partir de datos de Wikidata. ¿A qué sigue, por favor? Este es un ejemplo de la consulta Wikidata Query Service con el lenguaje Sparkle para encontrar estas revistas. Y en la siguiente diapositiva podemos ver el resultado de esa consulta, que son revistas en general. Yo seleccioné solamente revistas de ciencias sociales, humanidades, etc. La que sigue, por favor. En total, en Wikidata se encontraron 38 revistas académicas científicas de México con esta temática. La que sigue, por favor. Y se seleccionaron solo 10 por el momento para poder analizarlas, que son estas que están aquí. Comunicación y sociedad, perfiles latinoamericanos, de 10 instituciones distintas. Ahí fue una selección prácticamente al azar. Entonces, dando los datos que tenía. En la siguiente podemos ver ya estas revistas con algunos datos importantes que ya estaban en Wikidata, como la institución o editorial, la fecha o fundación, la temática de la revista, el tipo de licencia. Y hay otros datos que en este momento no se consideran. En la siguiente podemos ver ahora el proceso para convertir artículos usando la herramienta Sotero a Wikidata. Porque una cosa es los datos que ya tiene Wikidata y ahora es cómo cargamos Wikidata con estos datos. Utilizamos una extensión de Wikidata, perdón, de Sotero, que se llama Cita, desarrollada por Diego de la Era y un usuario editor de Wikipedia y Wikidata argentino. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se utiliza. En la que sigue, vemos cómo ya en la plataforma de Sotero, ya con el complemento de Cita cargado, se añade, se carga un artículo como usualmente lo hacemos, con un complemento en un browser. Y bueno, después buscamos a partir de la herramienta Cita si hay un QID, la que sigue. Al no haber, la herramienta nos arroja que no existe, que se puede crear. Le damos OK. Después, en la que sigue, vemos, nos permite crearla. Añadimos nuestro número de usuario y contraseña de Wikidata y se crea el artículo de resultado en la siguiente. Pues es este, ¿no? O sea, ya tenemos el elemento en Wikidata con los datos que había en Sotero, ¿no? Todos los datos que Sotero tiene, los metadatos, se almacenan en Wikidata y eso ya nos permite hacer un análisis del mismo. A continuación, vemos una serie de artículos que cargué a través de la herramienta Cita en un, bueno, de manera muy rápida, ¿no? En unos minutos prácticamente. Y en la que sigue, ya vemos una nueva búsqueda con Wikidata Preview Service para ver los artículos que previamente había cargado y los datos que contienen, ¿no? Este, y bueno, ahora, ¿cómo usamos esta información? Pues de muchas maneras, ¿no? En la que sigue, vemos otro uso alternativo que es utilizando Wikidata como medio y a Wikipedia como una forma para poder utilizar esta información que previamente está en Wikidata. ¿Cómo? Pues utilizando estos artículos como referencias para artículos de Wikipedia. Adelante vemos un ejemplo de cómo se hizo uno de los artículos que cargué previamente. Este, se utilizó como fuente de referencia tanto en la información como la fuente de un artículo que está en la revista Acta Poética para el artículo de poesía, este, de poesía fonética. Wikipedia actualmente está, fue utilizado con este proceso. En la que sigue, por favor. Y, y como resultados podemos decir rápidamente que, bueno, este, hay una serie de artículos, de muchos artículos ya están en Wikidata actualmente. Este, hay muchos datos que están incompletos, pero a partir de estas, de este proceso podemos completarlos, ¿no? Más adelante hay algunas, una serie de datos, este, la que sigue, por favor, en la que, este, podemos ver rápidamente qué, este, qué temáticas hay en esos artículos en Wikidata. Este, en la que sigue, qué, qué, qué licencias tienen. La mayor parte son abiertas, este, de diferentes tipos, categorías. Y, este, como conclusión, la que sigue, Wikidata junto a otras herramientas, como cita, nos permiten generar repositorios universales de, de revistas científicas que incluyen, bueno, cualquier país, cualquier, este, lugar del mundo y agruparlas, consultarlas de diferentes maneras. Estos resultados son preliminares porque solo se trabajaron con datos muy específicos, pero nos permiten dar cuenta de que podemos crecer el proyecto. Entonces, la, la que sigue, por favor. Entonces, los proyectos Wikimedia usados aquí nos recuerdan que la construcción del conocimiento es un bien común, un proceso colaborativo y el esfuerzo por generar un repositorio abierto para la ciencia y la academia depende tanto de individuos como de instituciones universitarias. Y, bueno, este, eso sería todo y muchas gracias por escucharme y una disculpa por los inconvenientes. Bueno, gracias a ti, Luis, por el esfuerzo porque lo logramos después de luchar con la tecnología. Saray. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu ponencia y con esta damos fin a las ponencias que teníamos registradas para el día de hoy. Les invitamos muy cordialmente a estar mañana a la misma hora en este, en el grupo A. y por ahora vamos, les invito a que pasemos a la conferencia de Eva Méndez. Por el momento no tenemos más preguntas, así es que damos por cerrada el grupo. Sí, Francisco. Sí, solo un detalle, Saray. Mañana, este, a ver, reviso la agenda. No, mañana, si no me equivoco, es... Es media hora antes. Media hora antes, exacto. Es a las 10 de la mañana, hora Ecuador. 10 de la mañana, hora Ecuador. Igual nos conectamos media hora antes. Es a las 9 y media, hora Ecuador, para preparar con quienes parten, ¿no? En este caso, los compañeros que están ahora van a hacer audiencia. Perfecto. Tenemos muchas expresiones en el chat sobre gracias, sobre excelentes ponencias, etcétera, etcétera. Gracias a todos por estar aquí presentes, participar, y a quienes nos verán más tarde o mañana o cualquier día. También damos las gracias a los ponentes, excelentes presentaciones. Lamentablemente, hemos tenido mucha, mucha afluencia de ponencias, y es que no nos daría tiempo de presentar con más flexibilidad. Pero muchísimas gracias a todos y todas, y esperamos que en un futuro cercano ustedes puedan ser parte de nuestra red de ciencias abierta de Imeroamérica y el Caribe.